¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo una actividad de rimas. Para eso he construido el trencito de la rima. Lo hice con caja de huevo y cono de confort. Súper simple de hacer. Vamos a escuchar la siguiente canción y vamos a estar bien atentos que vamos a subir a la carga del trencito. ¿Sí? Vamos a jugar a la carga del trencito. Tú adivinarás por dónde va echando un hito. Tú adivinarás por dónde va echando un hito. Chucu, 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 chucu. Pasa el trencito llevando maíz. Va echando un hito. Va echando un hito por la nariz. Chucu, 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 chucu. Por la nariz. Chucu, 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 chucu. Pasa el trencito llevando polillas. Va echando un hito por... Va echando un hito por las luAngers. Por las cordillitas, chupuchu, chupuchu. Baja el dentito llevando limones, va echando humildo por, va echando humildo por los talones, chupuchu, 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 chupuchu por los talones. Chupuchu, chupuchu, chupuchu. Pasa el trencito llevando lentejas, va echando un mito por las orejas Pasa el trencito llevando malejas, va echando un mito por las orejas Va echando un mito por la cabeza, pasa el trecito llevando coches, va echando un mito por los canches, por los canches. Y terminó el viaje de nuestro trencito de la rima. Nariz rima con maíz. Polilla, illa, illa, illa. Rima con rodilla, illa, illa, illa. Ocha, limones, ones, ones, ones. Rima con talones, ones, ones, ones. Lenteja, eja, eja, eja. Rima con orejas, eja, 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 eja. Maleza, esa, esa, esa. Rima con cabeza, esa, esa, esa. Corchetes, rima con cachetes. ¡Excelente! Así como yo hice mi trencito de la rima, espero que ustedes hagan el suyo. No importa el tamaño, busquen elementos que rimen entre sí, hagan la carga del trencito, y yo voy a adivinar por dónde va echando un mito. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye!